Te invitamos a ver los mejores momentos del Papa Francisco aquí en Latinoamérica. Te invitamos a ver los mejores momentos del Papa Francisco aquí en Latinoamérica. ¡Aplausos! 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 Nos traemos, nos traemos palabras de verdad, y nuestra gente sabrá, callaré con la libertad. Nos traes tú, nos traemos, nos traemos palabras de verdad, y nos ha de bien sonar, y de los peregrinos. Nos traes tú, nos traemos, nos traemos palabras de verdad, bienvenido sea Papa Francisco. El Señor da a conocer su victoria, el Señor da a conocer su victoria, El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia, y de su fidelidad, en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra contemplado, la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. en su victoria reveló la nación de su justicia toquemos para el Señor que suenen los instrumentos con clarines y al son de las trompetas aclaró la nación en el rey y Señor y al Señor la nación en su victoria y Señor la nación en su victoria el Señor la nación en su victoria y el Señor la nación en su victoria la nación la nación en su victoria la nación 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 Nuestros hijos del norte se alejan, vener a la reina del Papa Yudar. Nuestros hijos del norte se alejan, vener a la reina del Papa Yudar. Nuestros hijos del norte se alejan, vener a la reina del Papa Yudar. Y ahora vamos a ver, se va a acercar a la congregación de las hermanas, de algunas religiosas, y las va a saludar desde muy cerca. No se tenía previsto esto, se suponía que el Papa después de hacer este recorrido iba a ingresar a la Nunciatura, pero no, está rompiendo un poco el protocolo y está saludando de muy cerca a las congregaciones de las hermanas, que han llegado también desde temprano hasta la Nunciatura Apostólica. Hay una bandera del Perú también en nuestro país y le está bastante cerca a ella. Nosotros vamos a recordar también el mensaje que nos da un Papa Francisco. Él desde que se convirtió en Papa, en el profesor de Pedro, en la tierra, ha estado descubriendo la cultura del encuentro. Y él busca que se comparta la vida con la gente y se entregue generosamente a los necesitados, que necesitamos reconocer que cada persona es digna de nuestra entrega. Es lo que dice el Papa Francisco. Continúa entonces, ya termina este breve recorrido. Ha saludado, continúa fuera de la Nunciatura. Él sigue saludando a todas estas personas, acompañado por su seguridad. Está también ya muy cerca al estrado de la prensa. Hay la bandera del Perú que la tienen bastante cerca. Está acompañado del Museo Apostólico Nicolás Girassoli. En breve ya va a hacer su ingreso, pero este es el Papa Francisco. El Papa Francisco, el que rompe los protocolos, queda en esta ocasión, no hizo su ingreso directamente a la Nunciatura. Y viene saludando a todas las personas, la bendición que todos esperaban que el Perú... ...hagan su llegada a nuestro país. Sin duda entonces, el Papa Francisco. La Nunciatura, el que rompe los protocolos, Muy bien, Vanessa, muy bien tu relato, tu emoción En estos minutos de encuentro de la población Ya con un encuentro directo Ha tomado las manos de algunas de las personas Todos ansiaban que nos mire, que nos den una bendición Lo está haciendo en este momento el grupo de personas Ya en el ingreso de la Nunciatura La Policía Nacional también En este momento de encuentro de la gente Que estén cercanos a la población Y que imponen el mensaje de Dios a todos ellos Aquí el día domingo en la Nunciatura Van a llegar algunas personas enfermas Algunas personas con discapacidad Y también se ha señalado que algunos mendigos Quienes también esperan recibir la bendición del Papa Francisco Le han alcanzado Vanessa va a dirigirse, Francisco aparentemente No, no funciona el micrófono A ver si le encuentran otro Oh, qué pena Tenía toda la intención de dirigirse Y dar algunas palabras a las personas que habían ido a saludarlo Ahí en la Nunciatura Pero hay un problema con el micrófono Tal vez lo haga desde... Parece que ya está mejor Muchas gracias por haber venido hasta aquí Gracias de corazón Ahora quisiera darles a todos ustedes A sus familias A los que tienen en el corazón la bendición Recemos juntos a la Virgen Dios te salve María En la herida de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Los bendiga Dios Todopoderoso Y el Espíritu Santo Recen por mí, no se olviden Muchas gracias Muchas gracias Realmente muy emotiva Estas primeras palabras de Francisco Saludando a la población Y le dando una plegaria a la Virgen María Se le notaba cansado Se le nota cansado Y es lógico Y esperemos que recobre energía Porque lo que nos queda en estos días Es de mucho trajín De mucho trajín Y de mucho despliegue de energía Precisamente en este encuentro Con la población del Perú Claro, gracias ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Gracias por ver el video. Si sugieres alguna otra visita pastoral a Latinoamérica te invitamos a colocarlo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Bendiciones, paz y bien.